El director editorial de la revista Gatopardo aseguró que no sabe hacia dónde se dirige la literatura, pero debe existir para explicar lo que sucede en el mundo. Yo creo que más allá de cambiar algo o de denunciar algo, la labor específicamente de la literatura es contar, contar lo que ocurre y tratar de explicarse, de entender por qué pasa lo que pasa, porque los seres humanos nos matamos entre nosotros y pasa lo que pasa en el mundo. Entonces yo no sé cuál sería la respuesta exacta de hacia dónde va a ir la literatura o hacia dónde va a ir el cine o hacia dónde van a ir las artes plásticas frente a la violencia, pero sí creo que deben existir y creo que deben servir como de testigos de lo que ocurre. Sobre la muerte del escritor Ignacio Padilla, Restrepo indicó que para el mundo de las letras fue una gran pérdida, pero en sus libros dejó un legado al igual que Cervantes y Shakespeare. Yo lo había leído, no conocía a Nacho más que un par de veces, pero me pareció una pérdida tristísima porque tengo entendido que además de ser un gran escritor, era una persona muy valiosa, muy querida, entre sus amigos, muy culta, que le hizo mucho bien a la literatura contemporánea mexicana y es una tristeza que alguien tan joven, tan lleno de ideas, pues muera repentinamente, pero queda el legado de sus libros que alcanzó a hacer, de sus estudios literarios, era maestro en varias universidades, escribió muchos ensayos y creo que al final quienes nos dedicamos a escribir también aspiramos a que quede una obra nuestra después de nuestra muerte, como le ocurrió a Shakespeare, como le ocurrió a Cervantes y como le ocurrió a Nacho Padilla, que lo recordaremos a través de sus libros siempre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex